Ya estamos en nuestra casa, su dueña y mías de ser. Ya sabes que la mujer para obedecerse casa. Casi lo dijo Dios al principio del mundo, y en esto estriba mi fundo la paz y el bien de los dos. Espero amores de ti, que ha de hacer gloria mi pena. Que ha de tener para buena una mujer. Oye, amar y honrar a su marido es letra de este ABC. Siendo buena por la B, todo el bien que he tenido. Agárate fuerza a la C, la D dulce y entendida la E. Y la F en la vida, firme, fuerte y de gran fe. La G grave y para honrar a la H. Que la I te hará ilustres si de ti queda mi casa ilustrada. Limpia serás por la L y por la M maestra de tus hijos, cual lo muestra de que en sus vicios se duele. La N te enseño no a solicitudes locas, que este no que aprende pocas está la N y la O. La P te hará pensativa, la Q bienquista, y la R con tal razón que destirre toda locura excesiva. Solícita, te ha de hacer de mi regalo la S. Y la T, tal que no hallase mejor mujer. La V verdadera. Y la X, buena cristiana. Letra que en esta vida humana has de aprender la primera. Por la Z has de guardarte de ser celosa. Que es cosa que nuestra paz amorosa puede casi la quitarte. Aprende este canto llano que con esta cartilla tú serás flor de la villa y yo el más noble villano. Estudiaré por servirte las letras de este ABC. Pero dime si podré otro mi Pedro decirte. Si no es acaso licencia. Antes yo me vuelvo. Di que quiero aprender de ti. Pues escucha y ten paciencia. La primera letra es A. Que al talero no has de ser. Por la B no has de hacerme burla para siempre ya. La C te hará compañero en mis trabajos. Y la D, dadivoso por la fe con que regalarte espero. La F de fácil trato. Y la G, galán para mí. La H honesto. Y la I sin pensamiento de ingrato. Por la L, liberal. Y por la M, el mejor marido que tuvo amor porque es el mayor caudal. Por la N no serás necio que es fuerte castigo. Por la O, solo conmigo todas las horas tendrás. Por la pena es de hacer obras de padre. Porque quererme por la Q será ponerme la obligación que cobras. Por la R, regalarme. Por la S, servirme. Por la T, tenerte firme. Por la V, verdad tratarme. Y por la X, con abiertos brazos imitarla así. Y como estamos aquí, estemos después de muertos. Yo me ofrezco prenda mía a saber este ABC. ¿Quieres más? Mi bien, no sé si me atrevo el primer día a pedirte un gran favor. Mi amor se agravea de ti. ¿Cierto? Sí. Pues oye. ¿Y cuánto es obligar mi amor? El cuerpo, si su función se acerca. Y tengo deseo de ir a Toledo. Creo que nos gusta, es devoción, de ver la imagen del Sagrario que aquel día sale en procesión. La mía.